Rusia informó el sábado que derribó 20 drones ucranianos cerca de Crimea y dos misiles sobre un estratégico puente cerca del estrecho de Kerch, de esta península que se anexó en 2014. 14 de los drones fueron derribados por sistemas de defensa aérea y seis a través de medios electrónicos. Las autoridades rusas informaron que los ataques frustrados no provocaron daños materiales ni víctimas. La portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, María Zajarova, calificó las incursiones ucranianas de ataques terroristas que no quedarán sin respuesta. El puente de Crimea, construido por orden del presidente ruso Vladimir Putin tras la anexión de la península, ha sido blanco de ataques ucranianos en varias ocasiones desde el inicio de la intervención rusa en Ucrania en febrero de 2022. Por él, Rusia transporta material militar para sus tropas que combaten en Ucrania. Por su parte, Ucrania informó que fue blanco el sábado de nuevos bombardeos rusos en la región sureña de Zaporilla. Tres drones de fabricación iraní, Shahed, fueron destruidos en esa misma zona y hubo un ataque con misiles contra Kriboi-Roch, ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. También hubo bombardeos en la región de Kharkov, al noreste. Por su parte, el ministro ruso de defensa Sergei Shoigu viajó al Ártico, otra región donde Moscú fortalece su dispositivo militar, incluso desde antes del inicio del conflicto en Ucrania. Shoigu inspeccionó las guarniciones remotas de la flota del norte en el Ártico y la preparación de los soldados para defender instalaciones. La región, rica en reserva de hidrocarburos, también despierta interés por el paso del noreste, que puede convertirse en una ruta marítima entre Europa y Asia. Si el calentamiento global acelera el deshielo de los glaciares. Moscú percibe además como una amenaza la entrada en la OTAN de otros países del Ártico después de la adhesión de Finlandia en abril y la posible admisión de Suecia en los próximos meses.